Colibrí, pícame la boca Colibrí, con un poco de miel Que se vuelvan locas Las palabras secas Que se vuelvan fuego Colibrí, luz emplumada Colibrí, soplame una canción Un delantal de anís Que envuelvo a la Beatriz Y brillan los jardines Brillan el terrón de azúcar Entre las crayolas Abre las palabras Nunca, vine por ella Vine por ella Vine por ella Colibrí Rompe la vidriera Colibrí Y llévate el corazón Que se moje en fuego Que se agarre tierra Que se prenda el cielo Colibrí Y si estamos de paso Colibrí Se bando un viejo mar Llamando a puertas Llamando a puertas desconocidas Siguiendo una secreta Siguiendo una secreta melodía Brillan los jardín Brillan los jardines Brillan el terrón de azúcar Entre las crayolas Abre las palabras Nunca Brillan los jardines Brillan el terrón de azúcar Brillan los jardines Vine por ella 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 ¡Viene por ella! ¡Viene por ella!